Buenos días amigos y seguidores de Diario Extra. El día de hoy nos encontramos junto a la cantante panameña, Farah. Y qué mejor invitación, qué mejor entrada para recibirla en nuestra cálida ciudad de Guayaquil que estar aquí en uno de los locales más conocidos de la luna porteña, que en este caso es el local Picantería del Cisne, ubicado en Lizardo García Izuque. Farah, cuéntanos, ¿qué tal te ha tratado la ciudad? Siempre súper bien. Yo amo estar aquí en Guayaquil, es mi cuarta vez y como te estaba diciendo, o sea, el sol está que pica, me encanta, me encanta. ¿El sol te pica? Me pica. Oh, ya, está bien, está bien. ¿Y en Panamá hay soles igualitos, más fuertes? Sí, es igualito, pero en Panamá siempre estoy en el aire acondicionado. Oh, ok, ok, ok. Diferente. Estamos un poquito más a conocer el corazón de la ciudad, pues, ¿no? Vámonos, te invito a un encebollado, ¿qué te parece? Perfecto. Perfecto, vamos. Farah, cuéntame, me mencionaste un punto clave, es tu cuarta vez aquí en nuestro país. En Guayaquil. En Guayaquil. Específicamente. ¿Nunca has probado un encebollado? Nunca. ¿Cómo así? ¿Nunca te lo han recomendado? Sí, o sea, me lo recomiendan demasiado, es lo que más me dicen, ya lo probaste, pero nunca haya tenido la oportunidad. Pero a ver, la base es una sopa de pescado, básicamente. ¿A ti te gusta el pescado? Sí, eso sí me encanta, todos los marincos. Pero sí, yo soy feliz acá, comiendo camarón. Ah, te encanta el camarón, perfecto, perfecto. Listo, mira, aquí vamos a darte a probar una de las mejores comidas del mundo según ciertos rankings, bueno, oficiales. Oficiales, perdón. Entonces, mira, te explico más o menos cómo es la temática del encebollado, porque para bien o para mal, acá nosotros la comida es sagrada, pues, ¿no? Entonces, tenemos cierto ritual como para comer el encebollado. Mira, el primero es, bueno, tú ya lo hiciste, pues, no bien, pero es triturar el chifre. Luego de que lo trituramos, se lo echamos directamente. Suena raro, pero funciona bien, funciona bien. Podemos intentarlo ahorita, ¿eh? Sí, es duro. Pero duro, duro. Así, ya vio allá. Allá está bien, ya está bien. Exacto. Entonces, bueno, ya estamos listos. Pruébalo, a ver qué tal. Dame tu opinión real, auténtica. Sí, vas a tener mi reacción real. Perfecto, perfecto. Ah, sí, por supuesto, mira. ¿Puedes agregarle al limón si te gusta el limoncito? Claro que sí. Perfecto. A ver. Huele rico. Huele rico, sí, huele. A ver, cuéntame, cuéntame. Ok, ahora sí. Vamos, vamos, la prueba de oro, la prueba de oro. Está bien bueno. Está bien rico. Está bien bueno, bien bueno, ¿no? Es que sí sabe de fula marisco. Me encanta. Y sí sabe rico con los platanitos. Platanitos se llaman allá, ¿no? Sí. Acá ya tenemos el nombre como chifles. Chifles. Me encantó. Es raro esto, como las cosas igualitas tienen el mismo nombre. Tienen diferentes nombres, pues no, de las mismas cosas. ¿Qué tal? Ya que estamos comiendo, aprovechamos, cuéntame un poquito de ti. ¿Qué te trae acá a nuestra tierra? Bueno, estoy haciendo, mira, en medios esta vez. Y tengo unos shows también. O sea, me encanta Ecuador, aparte. La vibra de la gente, del público, todo. Entonces estamos viniendo más seguido a promocionar la música y, bueno, a hablar un poco con los medios y todo lo demás. Perfecto. Y sobre tu música, cuéntanos más o menos de qué trata tu música. Pues no, tengo entendido que es reggaetón, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. ¿Qué género mezclas? ¿Cómo es la jugada con un... Es música urbana. Pero he hecho de todo un poco. Uh-huh. Bueno, trata sobre... Uh-huh. Ok. Obviamente. Trata sobre... Sobre una relación tóxica. Los problemas que uno tiene en una relación tóxica cuando la otra persona es celosa. No sé si te ha pasado que... Bueno, no tú eres hombre. Nos pasamos a las mujeres. Que es como que, bueno, ¿para dónde vas con esa falda? Ok, ok. No vas a salir por ahí a esta hora, ¿sabes? Es un tipo de... Yo creo que es igual, yo creo que es igual. Pero bueno, se respeta. No, es lo mismo. Pero no, o sea, y... La canción... Yo he tenido el gusto de escucharla, ¿no? Invitamos también a nuestros lectores que la escuchen. Está chavísima. Tiene su mensaje, pues no. Su mensaje profundo, finalmente. ¿Y te inspiraste en algo? ¿Algo que te pasó a ti? Todas mis canciones son basadas en hechos reales. Oh, ok. Son vivencias. Tenemos un punto ahí. Todas, todas. Llevan una historia. Desde la primera que saqué el año pasado, Envenenados, que es la bachata que te estaba comentando, hasta ahora todo es como una historia. Para entender la historia tienen que escucharlas todas en orden. O sea, están conectadas. Todas. Ya ahorita saliéndonos un poquito de la gastronomía guayaquileña. Cuéntanos un poco más de ti. Tu nombre es un poco diferente, pues no cuéntanos de dónde viene. ¿Ese es tu nombre real? Sí, ese es mi nombre. Es mi nombre. Significa alegre. Y mi papá es iraní. Entonces, por eso es mi nombre. Y mi cara también. Ah, te voy a dar. No me va tan panameño. Es por eso. Mi nombre completo es Farag Shadi, que significa alegre, alegría. Farag Shadi. Ok, perfecto. ¿En cuál edad? 21 años. 21 años. ¿Y en la música, desde cuánto tiempo te has quedado haciendo tu música? Bueno, profesionalmente, full, 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 full. Empecé el año pasado, pero llevo toda mi vida estudiando música, porque es lo que siempre me ha gustado. En todo lo de la escuela que era cantar, yo estaba muy bien. Siempre, siempre. Todo lo que ha sido desde la escuelita. Y en este caso, ¿no te has interesado de pronto otro estilo musical? Sí, de hecho, mi línea es urbana, pero cuando estaba muy pequeña, escuchaba pop, entonces siempre lo mezclo. También, el año pasado empecé con una bachata, fue la primera canción que saqué. Mis canciones tienen una línea, lo que ya te había comentado, que son una historia, entonces empiezas desde esa bachata y termino ahorita con tu música. Contándonos un poco más de lo que sería tu vida, ¿dónde es exactamente ahí en Panamá? Panamá, la ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá. Yo vivo en la ciudad. Perfecto. ¿Y qué es lo que más te gusta allá de tu ciudad? Es lo que no cambiaría por nada en este nuevo grupo. ¿Sabes? El clima. Es lo que en Panamá siempre es como estar en la playa. Me encanta. Sí, en Panamá siempre es como estar en la playa. Perfecto. ¿Y acá en el gobierno te vas a quedar de pronto para visitar alguna playita o algo? Oye, espero que sí. Creo que fin de semana tal vez. Pero fueron... Tal vez. Perfecto. Me iba a Salinas. Salinas. ¿Te has escuchado? ¿Qué tienes de referencia de Salinas? He escuchado. Nada más me ha dicho que tienes que ir. Tengo que ir. Ok, ok. Ok, ok. Está perfecto. Está perfecto. Te tienes que visitar. Visita algunas partes de nuestro país. Te invitamos. Estás súper invitadísima. Gracias. Y bueno, un gusto tenerte acá. ¿No?